Si no, te devolvés a Windows 10 y de Windows 10 a Windows 11, no pasa nada. ¿Y qué? Es que te has quedado como muy quieta y digo, vale, ya está, se ha ido. Te has quitado todavía, ¿no? Quita, quita todo. Más fácil quitar todo y el porco. Adiós. Con el corazón. Bueno, ya está... Ahora mismo estamos hablando con una fantasma. Yo que conste que me han preguntado por ti y supuestamente te has perdido en el camarote, ¿vale? Vale. Es que se te ha cortado toda la frase en menos, no estoy acostumbrado a cosas tan grandes. ¿Cómo? Es que no da para imaginación esto, la verdad. Bueno, da igual, no mire lo que he dicho. Lobo, me dicen por aquí. Lobo, hazte un viaje a donde vive Lu. Todo bien. Bueno, la idea siguiente, ¿no? Ah, vale, que ha sido tú, joder, que escucha la puerta súper rápida. Yo me pongo tenso. A ver. Sí. No te pongas tenso. A ver, soy un roleador, yo vivo tenso. Pues ahora sí, nos vemos en el móvil. Ah, sí. Venga. Adiós con el corazón. Corazón. Y a vosotros os ven. Sí, sigue siendo... No, ya ha dado el estirador. No, ya ha dado el estirador. Ahora ha crecido un milímetro. No, va a estar gracioso. Vale. No vemos en el rol. Sí. Ah. Le voy a decir a Luna que me hable por WhatsApp y le voy ayudando todo por WhatsApp. Que va a ser más sencillo porque me puedo silenciar aquí y seguir hablando con ella, ¿no? Luna, escúchame, que nosotros estamos por aquí dentro, te voy a ir guiando yo por WhatsApp. Mejor. Esto está, bueno, a vivo. Sí, lo sé. Y va a estar en la temporada, sí. Una cosita así, de manera tal. ¿Cómo coño cambio el volumen de voz? Al repas. Ah, mío. Entonces, ahora voy a tener el ordenador como si fuese nuevo. Sí. No. ¡Qué guay! Bueno, me ensordezco. Ok. Ahí. ¿Ya sabes lo que me he dado cuenta? ¿De qué? Que... No sé si es que me va lento el server. Pero noto que me va un poco... Bueno, pues voy a hacer un maravilloso... Lo he hecho aquí. Pica la pata. Le raco la pata. Gracias. Vale. Voy a hacer un... ¡Luna, vuelve al 10! Te dice por aquí. La verdad es que sería un detallazo, porque tu ordenador es un poco tal. Y te diría... Pero déjame ser buena gente, joder. Hay que ser analista, coño. Y... Te vendría bastante mejor el día. Es una mierda, mi ordenador. Es una patata con cables. Y ya, le pierdo. Ya lo sé. No hace falta que me engañéis. Vale, nadie te engañará. Es que por lo menos no te he dicho que es una botonía. Es que me han dicho por aquí. Es que yo sincero. Tú le he dicho, tienes una patata con cables. Es que me ha dicho Will, Lobo. Hazte un viaje a donde Luna. Con un pendrive booteado con Windows 10. A lo mejor vete con un ordenador y ya está. Más sencillo. Con un ordenador de mil pavos, como el mío, ¿sabes? Claro. El mío ahora... Bueno, el mío cuesta. El mío cuesta. Dejémoslo en que cuesta. Yo cuando vuelvo soy negro. ¿Eres negro? Tiene la cara negra. Sí, sí, sí. Pero solo la cara. Me he tostado solo de cara. Y de repente me vuelvo pálido. Para Luna. No sé por qué me da que es un tutorial de cómo... De cómo bootear Windows 10. Yo... Dar gran ataques afroamericanos. Hostia, pues mala época para ello, ¿eh? Sí, un poquito, la verdad. No, no. Es una canción. Ah, vale. Bueno, es que era... También mala época para ello. Me sirve. No te voy a mentir. A mí es que me gusta poner la vida un poco complicada y hago mi personaje negra. Menos mal que al final... Todo ha salido... Sigo siendo enana, pero oye. No tanto. A ver, sí. Oye, a todo esto. Tengo un arco, pero no flechas. Ahora vamos a por flechas. Gracias. A ver... A todo esto. Este hombre... Alex, digo, ¿dónde coño...? ¿Cómo? Eh, ¿Alex? No sé dónde está. Ah, eso está bien. Pues... No sé. Estaba yo ahí un poco como... en mi rollo, tranquilamente ahí sentado, y de repente no... Pues... no sé dónde podría estar Alex. La verdad. Estaré por ahí. Buen día. Hola. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va la jornada? Eh... Bueno, a ver... Bien. Ha habido días mejores, días peores... Pero... Bien. ¿Y usted? He hecho un reparto. Me han pagado muy poco. Estoy... jodidamente enfadado. Creo que es porque soy negro. Es posible. Sí. Voy a hablar con el Marshal. Que tengan un buen día. Les aviso de que pagan una misa. No, no, no. Por desgracia... Por desgracia eso yo lo aprendí también. Ah, vaya, vaya. Llevo tarde. Sí. Siempre llevo tarde. Vale. A veces pasa. Qué sitio raro. ¿Dónde estamos? Eh... Eh... Valentine. Sitio de rancho. Sitio de... Parece que estoy mareada, macho. ¿Por qué? No sé. No sé. ¿No me ves que me muevo ahí medio raro? A ver. Un poco... Un poco mareada seguramente sí que estás, pero... Pero a veces pasa. A veces pasa, joder. Ya me dijiste que eso de los barcos a ti no te... No, no, no. ¿Y dónde está Alex, de verdad? Yo creo que... Es que te lo he preguntado de verdad porque digo, a lo mejor lo has visto. Quiero ir a cazar. Pues espérate, voy a parpadear un momento, ¿vale? Vale, de... Sí, 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 sí. Yo te espero aquí. Bueno. Ya estoy... Ya estoy por aquí. ¿Ya estás por aquí? Sí, es que me ha atacado una kira salvaje. No, sí. Me he dado cuenta. Claro, claro. Por ahora supongo que se te reiniciará y ese tipo de cosas. Sí, bueno. Se está restaurando diciendo. Va por un 49%. Vale. De todos modos, si me pillas oliendo a mí, me mandas un WhatsApp y me desbooteo lo más rápido posible. O sea, no tengo problema. Ok. Porque al final, joder. Ya os pongo un 51%. Por menos. A ver, lo bueno de que tengas un disco duro chiquito es que tarda poco. No, ya me he dado cuenta. Claro. Porque... Concretamente... Me hace muchísimas gracias de escuchar mi voz en el directo. Buenas, Alex. Buenas. Buenas. Vaya, es como que he escuchado a Alex y a Eloy al mismo tiempo. Que obviamente no son la misma persona. Para nada, para nada. Por favor. Jamás. A veces... A veces ocurre. Me... Veo que las maletas se mueven. Me dan como... Me dan como pensamientos pensamentiosos de robarme una maleta. ¿Qué coño? Este hombre que fuma. ¿Cómo? ¿Cero? ¿Cero días cada telegrama? No, si tú ya... Si, si, si. Si ya sé que fuma, si la hierba se la comparte. No, no, no. Yo... Yo vengo así de serio. Yo no necesito de eso. No, que va. A ver, si vienes de serio, ¿vale? Pero... Aumenta más eso. ¿Has visto esta luz? Esta luz. Que no quiero mandar un puto telegrama. Ah, vale. Que leer un telegrama también... Me cuesta... Cero... Cero diez. Eso está mal explicado. Señor, me está timando. Literalmente va a leer un telegrama Rita, eh. Eso. A ver. A ver. Boletín. Boletín del Estado. Valentine... Para en... Livestock. No. ¿Cómo? Livestock Pickup. Pues eso mismo. Emerald Ranch. Sandenís. Anesbun. Wallace. Station. Aplecetimber. Rigestation. Flat... Flat... Flat no era... Flat... Flat era... Flat... Flat... Flat era plano. ¿Plano? Bueno, flaco, plano, lo mismo. Eh... Neck... Neck era cuello, ¿no? En cuello... En cuello... En la estación del cuello plano. Cállame. En lo que pone. En... Ah, pero si es un burro pintado. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que es un puto burro pintado... Lo... Lo de... Tal. Eh... Ehhh... Ehhh... Hola. Ah, ni nada. Pero si... Bueno, a ver, sigo siéndolo, pero no tanto, joder. Vamos a cazar, vamos a cazar ¿Tienes flechas acaso? Oye, pero... ¿Os habéis dado cuenta si es el punto bueno? ¿Os puedo hacer una pregunta? Que el red lo tengo puesto en el disco duro externo Pues puede ser Eh, una cosa, me voy a... ¿Quieres decir? Eh, estáis hablando algo que... Que no se tenga que enterar nadie Es que, a ver, que ya empecé a susurrar Porque estabais susurrando vosotros, ¿vale? No, estamos hablando de ir a cazar ¡Ah, coño! Vale, pues vamos Es que no sé, os he escuchado como... Como flojo Estás bien, Iván Te afecta un poco el viaje Pero primero tenemos que ir a por flechas Ah, pues venga, ¡seguidme! Te seguimos Por lo que veo no puedo correr mucho En este lugar me canso más Cabe la posibilidad Vamos con Tomás Sí, ¿no? Me canso más rápido Hola Eh, ya hemos vuelto por aquí Ahora... Hoy ¿Qué? Yo voy bien Hola, buenas Dígame, dígame Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tanto tiempo? Sí, no... Bueno, pues ya que todo el mundo baja así como si estuviésemos... Coño, no te he reconocido, Iván, con la cama Ya, 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 ya Es que la he ido a limpiar, pero se conoce que... A ver, más limpia que antes está Claro A ver No, que te iba a decir que nosotros no vamos a acabar Acabar No Bueno, a ver A acabar si pillo una pala a lo mejor Pero no, en principio a cazar Vale Sí, sí ¿Y van a estar aquí un buen ratito o se van a ir a dormir temprano hoy? No, estamos Bueno, yo creo que si ha visto las cosas del periódico sabrá también que yo suelo estar, lo que viene a ser, sí o sí, casi siempre y más así Somos tres, así Bueno, pues ya somos cuatro Pasa que yo tengo un encargo Es verdad O sea, yo estoy mientras mi familia no esté y mi colega, yo, y mientras, bueno, como le comenté, Iván, lo del tema del racho Mientras anda eso ahí en pausa, yo lo tengo para su disposición Y aún así también voy a estar en su disposición cuando necesite Lo que te quería comentar, Iván, era que yo ahora, claro, eh, tengo que ir a hacer unos encargos Volveré, calculo que en una horita y pico, por ahí, más o menos Sí Eh, bueno, me quedaré por aquí, cualquier cosa, bueno, mándenme un telegrama o háblenme por ahí por el periódico público, yo Vale, 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 vale Por cierto, ya aprovechando Dime El tema de la carne, por casual, las pieles o cosas así, no te habrás enterado tú de algo, ¿no? Sí, que renta más, ¿la piel o la carne? Bueno, en general La carne, la carne, sí Pero la piel ni puñetera idea, eh Vale, sí, es que yo conozco... Sí, coño, Iván, yo soy pa' domador, coño, no sé si no casa ahora Ah, que ya, yo, 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 yo es que de vez en cuando practicaba con animales El tema de las operaciones Funciona Ah, que, me había pensado con otra cosa, sí Eh Disculpe, es que hay cada cosa, güey Ya, no, 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 no le juzgo porque me imagino que habrá escuchado cada cosa a veces Eh Un colega que ahí se empotraba a los burros, yo, entonces Pues, joder, que ahora entiendo por qué ese burro está pintado de cebra, para intentar esconderse Coño, ¿es verdad? Te acabas de escuchar Sí, sí, a lo mejor se ha ido de ahí, de la cámara de mi colega Bueno, nada, no les quiero quitar más tiempo, muchachos, que me están atosigando las neuronas Sí, no, no, no se preocupe, no se preocupe Pero... Mucha suerte Bueno, yo llevarte, te acompaño en espíritu y alma Sí Que básicamente es lo mismo, pero hay diferencias que usted no conoce Exactamente Bueno Pues un placer Es que me he acordado de ti, ¿no? He dicho, voy a ver qué hace Vale, vale, y ya he conocido a tal sheriff, mientras tanto Ya, no, te he visto, no he querido tampoco meterme en la conversación No me quiero meterme en la conversación Perdón, me he ido, sí Ah No pasa nada, sí, sí, no hay buen hombre el Marshall, es un poco raro, pero... Bueno, yo es que tengo bastante trauma ya con los... Sí, y es negro encima, coño, pero bueno, eso es otra cosa Bueno, ¿qué quiero decir? Me quiero... Eh... Yo, mientras que no sea chino... Yo solo quiero ser granjera y llevar una granja de vacas Oiga, ¿usted cómo se llamaba, señorita? Que me he olvidado su nombre Eh, Kira Clay Ah, Kira, Kira, un gusto... Tomás, bueno, no sé si me conoce Eh, le quería decir de que antes... Estaba gritando un poco, muy mucho, ¿yo? Sí, me he dado cuenta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso nomás ¿Qué pasa? Que estábamos hablando con el sheriff y la señorita ahí estaba... Hay cosa, cosa que pasa, no se preocupe Sí, 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 luego me dan cuenta Y me he reído, ¿yo? Entonces, claro Estábamos hablando entre tres, pero éramos dos, ¿yo? Entonces, como era raro Bueno, ¿vamos a cazar? Sí, bueno, muchachos, los dejo y señoritas, los dejo tranquilos Vayan tranquilos y suerte en el camino Tengan cuidado y cualquier cosa, bueno, me avisan Yo volveré igualmente en un ratito, así que... Igual, igual Pues mucha suerte con tus cosas Vale, gracias, gracias Nos estaremos viendo igual, ¿eh, Iván? Sí, sí, sí No te va a alegrar muy fácil, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué pasa Bueno, ala, muchachos, cuídense y nos veremos después Chao Abrazo, abrazo, muchachos Abrazos No os lo vais a creer, pero tengo frío Eh, pues normal, ponte una chaquetilla o algo Bueno, si tuviese dinero para chaquetas Una chaquetilla te puedes permitir No ¿Cómo que no? Ahora, ¿cómo me oís? Yo me llamo Randy Hola Hola Yo no sé, yo no lo sé Ok Eh, eh Randica del caballo Hola, yo me llamo Randy Hola Hola Yo me llamo Randy Yo, Iván Buenas Yo no lo sé Sí, Randy Buenas Buenas ¿Cómo están? Bien, la verdad Bien, bien, bien Yo físicamente también No lo sé, no lo sé De pie Randy está de pie Yo no lo sé, no lo sé Eh, la verdad La verdad es que el chiste ha sido la polla Las cosas como son Sí, sí, sí La polla Polla, polla No lo sé Polla, polla, polla Voy a ir a la tienda de ropa ¿Tú comienes a la ropa? Sí ¿Y tengo cómicos buenas ratas? No, Randy tiene polla Claro que sí No lo sé No lo sé No lo sé Sí Qué bien vestido Sí Muchas gracias Muchas gracias Por cierto ¿Qué os iba a decir? No lo sé No lo sé Pues menos mal que no lo sabes Si lo supiese La verdad me daría bastante miedo Pero no es el caso Pero sí lo sé ¿Qué le iba a decir? A ver No lo sé La danza descontrolada ¿Cómo lo supo? Hola Cuénteme No Le Que es que tenemos unos quehaceres quehacer Mi compañero y yo No sé si me entiende ¿Os vais a casar? No No Casar No Casar no Quehaceres Quehaceres Cosas quehacer Casar Casar Cáceres Exactamente Cáceres 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que cojones No se la verdad ¿Seguro que vamos a venir un sitio mejor? Hombre, desde luego más movido es... No No se si para mi o para mal Pero más movido es... No lo se la verdad Sinceramente no lo se Me acercó a esta gente Y yo me lleno de mierda Es que ya sabes que tengo un tan innato para no llenarme de mierda Ya estamos ¿Nos vamos? Sí, por favor Por algo he huido Es que nosotros no podíamos Pero si viene de la armería No, vengo de la ropa No ves que llevo un abrigo Joder, escúchame, yo ahora mismo no sé nada Sígueme 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 Eh... Puedo ver que yo, verdad? Eh... Aquí a la izquierda Así me hubiese quedado Si no hubiese recibido la educación de Alex De Alex Joder, pues Joder, pues Joder, pues Estamos apoyados, la verdad Oye Ay dios Eh... ¿Me pillo el lazo o no? Me falta Escúchame, estamos a tiempo Compra lo que tengas que comprar Y vámonos Antes de que sepa lo que tenía que decir Sí, vamos Luna, por cierto Eh... Yo estoy Por... Por aquí Cualquier cosilla Te contesto por WhatsApp, vale? Que... Que tampoco... Vale, pues ya podemos ir Vale, pues vámonos Pues... Vamos a pirarnos Espero que hagamos dos días Sí... El tema caballo Es complicado, ¿no? En tu momento, sí Ahora, todo esto Aquí tendríamos que pedir permiso para cazar Eh... Eh... Hay que pedir permiso ¿Desde cuándo? A ver Seguiremos un momento No estoy acostumbrada a llevar estas cosas A ver... Y además tiene pelo Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver Esto tiene pelo Estoy incómoda Necesito mi sombrero Ya he encontrado mi caballo, guapín Coño Hostia Ay, qué bonito ¿Quién es este? Ah... Ah... Perdón, no he sido presentado No he estado aquí Era cuando... Sí, sí, sí Me he dado cuenta Como me conoce Oye, ¿y tú quién eres? Para, para, para Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila ¿Te acuerdas de...? ¿Te acuerdas del diablo? Pues no... Sí, sí No hay más Vale Sí, cuenta la historia A ver, yo me llamo James... A ver si puedo olvidar el nombre James Scott Tranquila, a mí me ocurre a veces Vale, me llamo James Scott En un trabajo que tuve con Diablo Luke Nos hicieron una emboscada Y Diablo Luke cayó Para mí que se sigue vivo Pero se ha ido a las Bahamas A vivir tranquilo Ojalá Sería de lo que haría De eso de ir lentito Moverse lentito Y estar lentito En una playa rodeado de mujeres Es algo que haría Diablo Pues encantada de conocerte Sí, claro Él me habló bien de vosotros Incluso de la señorita Luna, ¿no era? ¿Cómo se llamaba? Luna, ¿no? Luna Sí, sí Sí, 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 sí Y nada, el único mensaje que me dio para vosotros fue que os dieron las gracias por todo Qué bonito Si lo que voy a hacer es... Joder Desde entonces dejé yo la profesión de casar recompensas y... Estoy aquí... Pues... Buscándose la vida como todos, supongo Sí, básicamente Pensé que había perdido mi caballo Cada vez que pasa eso, banea y desbanea Mi caballo nunca me abandono Guay Bueno, vamos a cazar Hola Sí, 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 sí Perdón, 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 perdón Es que... Han pasado cosas Eh... Ahí, por ahí Por ahí Una zona que he visto... Para... Buenas para casar y... Recomiendo sería cerca del pueblo de Strowberg Entiendo Ok Pues Zapata Strowberry Recomiendo Bueno, yo... Yo iba a mirar en el periódico lo que hemos dicho, pero... Venga, por dios, que como siga teniendo que llevar este abrigo de pelos voy a volverme loca Que estaba guardando el periódico, ¿te quieres esperar? No No Vale, voy a... Voy a ir a... A comer algo Que te cuento Eh... Disfrute Espero que el caballo no se pierda Que es mi ausencia La mala mala Nadie quiere perder a su caballo Ay, que aburrido Voy a las cuadras Joder, menos mal que era yo el que tenía prisa siempre Sí, sí, no... Vale... Sigo diciendo lo mismo ¿Por qué mierda me...? Sí, literalmente ¿Por qué me lleno de mierda? No lo sé Llegamos desde antes igual, ¿eh? No... no, no, no... Yo qué sé... Me... 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 de repente me... Es de mi misma caraña, ¿verdad? ¡Oh, señor! ¡Como es que no! ¡Eso no entra a mí! Sin comentarios. ¡Coño! Iban a hacer cosas. No, no, tranqui. Las cosas que iban a hacer ya las han hecho. Puedes hablarles. Ah, cuenta chistes. ¿Dónde va Kira? Ya por preguntar. ¿Eh? La mujer. La chica que corre. Hola. ¿Dónde está? Una preguntita. Para mirar los caballos y tal. Pues mira, estás hablando con la persona adecuada. Hola. Os presento. El señor Cooper, Kira. Kira es el señor Cooper. Yo tengo el potro. Me gusta, yo sí, Alex. Oh, qué guay. Bueno chicos, les explico. ¿Qué es lo que desea? ¿Un caballito económico? Sí, me gustaría. Pues a poder ser porque... Pues sí, éramos un poco pelados. Sí. Vale. Yo ahora mismo acabamos de traer unos caballos que estamos vendiendo. Si quieres, le enseño el caballo. Sale 20 dólares. Vale. Hola. Mores. Lo que.